...cuando quieras... ...casi que no, casi que no... ...buenas noches a todos, no están bien... ...como siempre, bienvenidos al hoy porque quiero... ...y antes de presentar a las señoritas, la próxima sesión que es el martes... ...como he dicho por ahí en redes, este mes estamos cumpliendo dos años de lo mismo que quiero... ...entonces el martes hablo tú... ...de lo de lo que quiero... ...que nunca hablaba de lo que quiero, de lo que quiero... ...entonces se llama lo de lo después de dos años... ...entonces esa es la que... ...la idea es hacerle un homenaje a todo este parche... ...y contarle un poquito de historia de lo que ha pasado en todo este tiempo... ...y compartir ahí la noche pues también... ...como siempre, el aporte es voluntario... ...para los afiches, para las percomanías y para cualquier otra cosa... ...que en el futuro por ahí que podamos dar... ...pasa el tarrito de las carcas y aportan lo que quieran... ...y bueno y ya lo de hoy... ...viene el parche del cuerpo habla... ...con su proyecto performance de cápita... ...de Valgar Ángela María Echaverra... ...estudiante de doctorado... ...es más amplio que lo que yo siempre pongo aquí... ...pero yo le puse estudiante de doctorado... ...no es que sea actriz... ...cierto... ...y Nora Gaviela Gavis... ...que me disculpo ahí... ...publicamente porque le pusimos Nora Gaviela... ...se nos pasó... ...es estudiante de licenciatura de artes plásticos... ...bienvenidas... ...Catalina Gavis... ...ah, Catalina Gavis... ...cata... ...bienvenido a esto... ...ya te puedo poner ahí... ...y yo me corto... ...buenas noches... ...yo hice una presentación muy académica... ...pero voy a tratar de ser lo más... ...aquí lo menos académico posible... ...pero si me interesa como... ...decir desde donde nosotros trabajamos... ...este proyecto... ...es una beca... ...que se ganó... ...Rico de Pobla... ...con nivel escena... ...que es una entidad... ...de encontradas... ...a las artes artísticas de América... ...les doy el dato también... ...porque en este momento... ...están en convocatoria... ...hasta septiembre... ...ellos apoyan proyectos... ...para el año siguiente... ...eso es lo que no sé... ...cuando que hay veces... ...nosotros no tenemos... ...nosotros ya... ...proyectos... ...pero están también apoyando... ...la universidad... ...de Antioquia... ...el Maninero... ...la Casa de Espacios... ...Alegoria Laboratorio... ...que es una entidad... ...de... ...de Bello... ...y los amigos... ...porque también... ...pues hemos estado... ...vendiendo un bono... ...porque... ...el dinero... ...es demasiado escaso... ...y más... ...en... ...como Iberescena... ...es una entidad... ...que... ...el mayor donante... ...es España... ...y ustedes saben... ...española... ...se bajaron mucho... ...los... ...los aportes... ...para este proyecto... ...este es un Photoshop... ...obviamente... ...el proyecto... ...es... ...se... ...entonces... ...yo quiero hablar un poquito... ...de esta foto... ...porque... ...ha despertado... ...muchas... ...muchas inquietudes... ...una es porque... ...solamente son mujeres... ...bueno... ...la verdad es que... ...no solamente son mujeres... ...lo que pasa es que... ...en ese momento... ...la persona más ágil... ...la persona más ágil que había... ...era una bailarina... ...que es parte del proyecto... ...o sea... ...y le dijimos... ...a ella que se colgara... ...porque en ese momento... ...la otra gente... ...no estaba... ...como en condiciones... ...físicas tan buenas... ...como podría estar esta niña... ...y entonces... ...se hizo la foto... ...muchas veces... ...pero es la misma persona... ...es... ...ustedes no han dicho... ...que porque son mujeres... ...que porque yo no sé qué... ...lo del proyecto... ...no tiene un carácter feminista... ...y eso lo queremos aclarar... ...no solamente son mujeres... ...de hecho hay muchos hombres... ...pero en el momento... ...que se presentó el proyecto... ...pues... ...se tenía que presentar... ...como imágenes del proyecto... ...y esta imagen fue... ...la que nació del proyecto... ...eh... ...hemos cambiado mucho... ...como... ...todo lo que... ...lo que... ...ha sido el concepto... ...del proyecto... ...pero sigue... ...la idea de colgarnos... ...de los pies... ...de telas blancas... ...de un vestuario blanco... ...y de la desnudez... ...y vamos a decir también... ...por qué la desnudez nos interesa tanto... ...eh... ...tenemos unos referentes visuales... ...me disculpan... ...porque me preguntan... ...de qué artista es... ...los hemos visto en internet... ...y los hemos... ...eh... ...mirado... ...y hemos hecho... ...solamente tenemos como... ...dos o tres referentes... ...eh... ...ubicados... ...de resto son cosas... ...que han aparecido... ...que nos han... ...permitido dar cuenta... ...de que esto no es... ...la primera vez que se hace... ...que no somos... ...originales para nada... ...que obviamente ese proyecto... ...no busca ser el primer... ...proyecto... ...que se... ...que se hace... ...en... ...en el mundo... ...pero que obviamente... ...tenemos... ...esto es por ejemplo... ...de un proyecto... ...de un disco de... ...de... ...sí... ...exacto... ...pues... ...nos... ...nos hemos dado cuenta... ...que hay muchas... ...referencias a eso... ...estar de... ...de cabeza... ...o sea... ...de cápita... ...eh... ...esta es una pareja... ...que duró 24 horas... ...en Estados Unidos... ...cierto pues... ...de los... ...tiene récord... ...pues a nosotros... ...esas cosas... ...no nos interesa... ...pero también... ...lo teníamos... ...como esa posibilidad... ...de que la gente... ...no le pasa nada... ...cuando se para de cabeza... ...porque también... ...nos han... ...preguntado... ...y la gente... ...que le va a pasar... ...se pasa de cabeza... ...se le da la sangre... ...de la cabeza... ...bueno... ...algunos mitos... ...que han surgido... ...con relación al proyecto... ...nosotros hemos... ...también tratado... ...como de tener... ...suficiente... ...respaldo... ...medico... ...para saber... ...que no... ...nos va a pasar nada... ...este... ...es de un performista... ...este... ...se me va el nombre... ...en este momento... ...a este sí... ...lo ubicamos... ...eh... ...es que... ...él está colgado... ...de unas botas... ...que nosotros... ...al principio... ...tratamos de... ...de poner... ...pero la gente... ...va a estar... ...eh... ...de pie descalcito... ...solamente... ...como... ...le puse unas cositas... ...aquí... ...para que no le talle mucho... ...estos son... ...maniquíces... ...es solamente... ...no son personas... ...este también... ...es un performista... ...chilero... ...eh... ...que... ...hace una... ...que nos parece... ...muy interesante... ...hace una metáfora... ...entre el mapa... ...de Chile... ...y el mismo... ...este... ...lo... ...lo encontramos... ...en internet... ...nos parece muy interesante... ...porque tiene casi... ...el mismo control... ...que nosotros... ...queremos trabajar... ...y este... ...también... ...es un performance... ...que tiene... ...una relación... ...con el tiempo... ...es un bailarín... ...que se va... ...balanciando... ...todo... 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 ...todo el tiempo... ...este es el que más... ...es uno de los que más... ...estudiamos... ...que he hecho... ...está en el texto... ...de... ...Ros... ...Ros... ...Ros Lee Goldberg... ...que es una... ...persona... ...que ha estudiado performance... ...esto es un grupo... ...de bailarines... ...de... ...Japón... ...de la tendencia... ...no... ...del... ...también... ...del... ...del... ...de la danza... ...buto... ...y ellos hicieron esto... ...muchas veces... ...hasta que uno de ellos... ...se mató... ...porque ellos además... ...hacían unas alturas... ...demasiado... ...grandes... ...y se le rompió la cuerda... ...a uno de ellos... ...y se mató... ...y hasta ahí... ...dejaron de hacer... ...esta danza... ...porque más que performance... ...para ellos... ...era una danza... ...y se colgaban... ...de iglesias... ...de edificios... ...a una altura... ...a una altura muy considerable... ...pues entonces... ...eh... ...nos pareció... ...eh... ...a este propósito... ...estudiamos mucho... ...e incluso... ...les escribimos... ...para que nos dieran... ...alguna información... ...nunca... ...obtuvimos respuesta... ...pero es como... ...los que más... ...nos hemos apoyado... ...en el asunto... ...de la meditación... ...del estar calmado... ...del... ...ver el mundo al revés... ...bueno... ...el espacio escogido... ...el espacio que nosotros... ...hemos escogido... ...es la estación de... ...del ferrocarril... ...de Belch... ...cierto... ...un espacio abandonado... ...porque lo que nosotros... ...queremos trabajar... ...en esta performance... ...es precisamente... ...el cuerpo olvidado... ...el cuerpo maltratado... ...el cuerpo... ...decapitado... ...esos cuerpos... ...colgados en los puentes... ...esos cuerpos... ...colgados en nuestras ciudades... ...en México... ...donde... ...el cuerpo es olvidado... ...donde el cuerpo... ...es un cuerpo tan alto... ...es un cuerpo despedazado... ...sin embargo... ...le queremos... ...ambientar la otra lectura... ...de que es una performance... ...completamente lógica... ...o sea... ...que está entre los límites... ...del Tánatos... ...y de Belch... ...este es el espacio... ...cierto... ...estas son las naves... ...que hay antes... ...completamente olvidadas... ...arruinadas... ...arruinadas... ...pero a nosotros... ...precisamente... ...por ese espacio... ...ser tan arruinado... ...ser tan olvidado... ...nos pareció... ...que era... ...fundamental... ...para hacer la performance allí... ...tenemos un estudio... ...como que hicieron... ...los bomberos de Bello... ...porque obviamente... ...ese espacio... ...tienen muy... ...más de 150 años... ...y pues puede... ...puede... ...puede ser un riesgo... ...para los que se cuelgan... ...porque van a estar... ...colgadas... ...30... ...alrededor de 35 personas... ...referentes teóricos... ...entonces... ...en esta parte... ...yo sí quiero hablarles... ...un poquito... ...de por qué se hace... ...este performance... ...nosotros estamos... ...trabajando... ...no un lugar... ...de la representación... ...o sea... ...es un cuerpo... ...que no representa... ...nada... ...sino que está allí... ...con todos sus fluidos... ...con toda su carne... ...con todo su miedo... ...y con todo su dolor... ...porque además... ...nosotros... ...estamos haciendo esta práctica... ...desde febrero... ...desde... ...de este año... ...llevamos cinco meses... ...en los cuales... ...cuatro meses... ...se hicieron entrenamientos... ...semanales... ...dos veces a la semana... ...de seis a ocho... ...es una persona experta... ...en... ...en... ...el... ...trabajo corporal... ...y... ...es un trabajo... ...que ha significado... ...para ellos... ...muchísimas cosas... ...tanto unas cosas... ...muy maravillosas... ...como otras cosas... ...muy dolorosas... ...que nosotros sabemos... ...que nosotros ahí... ...no estamos haciendo... ...un trabajo de atrás... ...de representar... ...ninguno de nosotros... ...va a representar... ...un personaje... ...va a representar algo... ...los cuerpos están ahí... ...con lo que tienen... ...de maravillosos... ...con lo que tienen... ...de carne... ...con lo que tienen... ...de dolor... ...con ese miedo... ...que significa... ...estar suspendido... ...del techo... ...de un techo... ...a seis metros... ...de altura... ...nosotros hablamos... ...de que la representación... ...en la contemporánea... ...es paradojo... ...o sea... ...nosotros no trabajamos... ...con el concepto representar... ...ni con el concepto metáforo... ...trabajamos... ...con la presentación... ...y con la metonimia... ...y... ...tenemos autores... ...que respaldan... ...como esta mirada... ...alguno de ellos... ...obviamente es... ...Antonina Artó... ...que tiene que ver... ...con la... ...con... ...con el nacimiento... ...de la pintura... ...sin embargo... ...aquí está pues... ...uno de los dictadores... ...de la historia... ...y... ...y... ...esto bichita... ...tiene un texto bellísimo... ...que se llama... ...Breve historia de las sombras... ...y lo recomiendo... ...Foucault obviamente... ...es un referente fundamental... ...para nosotros... ...por todo el biopoder... ...por todas las... ...lógicas de dominación... ...por el trabajo que él hace... ...como el cuidado de sí mismo... ...y el trabajo corporal... ...y un referente importante... ...para nosotros... ...es Deleuze... ...porque Deleuze... ...nos invita... ...a crear comunidad... ...nosotros hacemos... ...un trail colectivo... ...el Copaola... ...hace un trabajo... ...muy... ...muy comunitario... ...nosotros no hacemos... ...trabajos... ...casi no hacemos... ...trabajos... ...individuales... ...sino que todos... ...nuestros trabajos... ...son grupales... ...y nosotros... ...por eso nos llamamos... ...un colectivo... ...porque lo que queremos nosotros... ...es hacer trabajo... ...de grandes dimensiones... ...el... ...hace dos años... ...en el 2011... ...hicimos un proyecto... ...que se llamó... ...Badear... ...que eran 158 personas... ...rodando por toda la avenida... ...la playa... ...juntos en unas... ...bolsas de casa... ...ese proyecto... ...tuvo... ...a mí me parece... ...que es uno de los proyectos... ...más lindos... ...que ha hecho... ...El Cuerpo Habla... ...y que me parece... ...que es un proyecto... ...que tuvo una repercusión... ...en la ciudad de Cortá... ...eh... ...porque es que... ...era una anulación... ...a la quebrada Santa Elena... ...y además... ...porque ese día... ...llovió... ...y entonces... ...los muchachos... ...limpiaron... ...todo el piso... ...de la humedad... ...y quedaron puertos... ...nada... ...entonces... ...hablando también... ...de la contaminación... ...de los ríos... ...fue un referente... ...que se disparó ahí... ...o sea... ...ellos empezaron... ...blanquitos... ...blanquitos... ...a ellos se les había regalado... ...las... ...las truzas... ...las tuvieron que botar... ...porque era imposible... ...sacarle semejante... ...bueno... ...después nos dijeron... ...que por qué no habíamos... ...hecho una exposición... ...con todas esas truzas... ...bueno... ...uno en ese momento... ...no la piensa... ...en ese momento... ...yo la haría... ...pero en ese momento... ...era... ...el frío... ...ellos tiritaban de frío... ...eh... ...fue una cosa muy bella... ...además... ...por todo lo que movió... ...el muchachos... ...eh... ...bueno... ...exigamos... ...porque... ...entonces... ...aquí... ...personas... ...no es representación del sujeto... ...en tanto imagen... ...no en tanto significante... ...sino una presentación... ...o sea... ...poner ese cuerpo... ...nosotros en vez de cuerpo... ...hemos tratado de utilizar también... ...la carne... ...porque la carne es más jugosa... ...si usted lo mira... ...si usted mira... ...y habla del cuerpo... ...y habla de la carne... ...la carne todavía tiene ese sabor a sangre... ...a sabor... ...a sudor... ...como sabor a crudo... ...en cambio el cuerpo... ...ya hace una referencia más cultural... ...más formal... ...más hegemónica... ...mucho más... ...eh... ...mucho menos... ...latente... ...que de la carne... ...eh... ...por ejemplo... ...en ese... ...mucho más... ...mostra la tenueña... ...la anterior... ...la anterior... ...ahhh... ...ahhh... ...poner el cuerpo... ...la carne en la acción... ...el cuerpo del propio artista... ...su realidad cotidiana... ...de las marcas... ...que deja en su contexto inmediato... ...ahora es su propio cuerpo... ...su propia carne... ...y su propio contexto... ...los elementos de su obra... ...en acción por acción... ...en presencia... ...siempre presentado... ...nunca representado... ...que nos ayuda a entender muy bien... ...porque nosotros hacemos performance... ...porque nosotros no hacemos... ...realmente teatro... ...como que hacemos performance... ...porque queremos hablar... ...de la carne... ...con todas sus escarificaciones... ...porque no nos interesa además... ...un cuerpo bello... ...nosotros hablamos de un cuerpo... ...presente... ...no tenemos los ideales de belleza... ...ya no se escogen los cuerpos... ...por altura... ...por anchura... ...los cuerpos... ...ni por colores... ...sino que todos los cuerpos... ...son bienvenidos... ...todas las carnes... ...son bienvenidas... ...desde la más pesada... ...hasta la más liviana... ...desde la más alta... ...hasta la más bajita... ...desde la más negra... ...la gris... ...la verde... ...la amarilla... ...pasando por todos los colores... ...ahora... ...carné... ...en el lugar del cuerpo... ...eso... ...no lo estamos peleando... ...dice que el cuerpo es un cam... ...un cam... ...esto es una... ...no se ve... ...como no se ve... ...pero bueno... ...pero yo les... ...les... ...les hablo de lo que nosotros... ...no se ve... ...no se ve... ...no se ve... ...nosotros partimos... ...nosotros partimos de él... ...cuando habla que el cuerpo... ...es un campo de batalla... ...que el cuerpo... ...nosotros no creemos mucho... ...en ese asunto... ...del estar bien... ...de que todo es... ...de que todo es... ...belleza... ...de que todo es... ...encantador... ...de que todo es... ...sino que nosotros también hablamos... ...de que ese cuerpo sufre... ...de que ese cuerpo... ...caga... ...de que ese cuerpo mea... ...de que ese cuerpo se siente solo... de que ese cuerpo se siente, hay veces feo, hay veces pecho. Y de que de alguna manera esos cuerpos enfrentan diariamente un campo de batalla frente a sí mismos y frente a los otros. Son cuerpos que constantemente, nosotros constantemente estamos en batalla. Por ejemplo, los virus, los virus constantemente nos están atacando y constantemente están en todas las defensas del cuerpo tratando de atacar esos virus. Que nosotros siempre hablamos desde la mirada en ish, que hay fuerzas afirmativas, que hay fuerzas reactivas, que hay fuerzas negativas, que se originan enfrentamientos, que se crean intensidades, que se crean diferencias, que es decir, el cuerpo siempre es otro. Por ende, este cuerpo se deshace quedando esos restos que son la cara. O sea, nosotros cuando hablamos de un cuerpo deshecho, hablamos de que ese cuerpo siempre se está rehaciendo y deshaciendo. Deshaciendo también en la relación con otro. Porque cada que nosotros estamos en la relación con los demás, también creamos diferencias corporales. O sea, uno puede hablar de sus relaciones amorosas y de dar cuenta que las relaciones amorosas le cambian incluso la manera vestida. Y hasta la manera que viene. Y hasta, pues, como que usted, el cuerpo del otro crea en usted otra corporeidad, como lo pretende en eso. O sea, no puede pasar una persona por su vida que no lo altere. Porque entonces no tiene sentido. Si el otro no lo altera, entonces usted para qué se enamora. Precisamente usted se enamora para que el otro lo altere. Para que con el otro usted crezca. Para que usted con el otro viva otras cosas. Y ese cuando otro se va, si es que se va, ese cuerpo queda otro. O sea, el cuerpo ya no puede decir que es el mismo cuerpo del que empezó la relación. Sino que es otro cuerpo completamente distinto. Porque el otro ha invadido su campo. Ha invadido su espacio. Ha invadido su vida. Y eso es el amor. El amor es una invasión. Una invasión maravillosa y a veces dolorosa. Pero el otro me invade. Y entonces yo me visto así. Yo como esto. Yo me flasqué esto. Yo me dejo que ese era el pelo. O sea, mi cuerpo cambia. Mi carne cambia en la relación con el otro. Entonces, la metafísica de la carne, que es una anunciada por Antonio Nato. Despliega toda la imposibilidad de las operaciones del cuerpo y del espíritu. Y la necesidad de sacar un grito que salga de las entrañas. Sin sentido. Sin justificación. Para atañar. Atañar, perdón, la carne y lo ha. Nosotros estamos partiendo. Entonces, de Antonio Nato, de Leite, de Foucault, de Estoychita y de otros autores. Pero básicamente lo que quiere este proyecto es crear un grito. Un grito silencioso a partir precisamente de todas las opresiones y de todas las maltratos que ha sufrido la carne en nuestra sociedad. Y más ahora, cuando uno ve que esa carne que había logrado un montón de cosas, otra vez se vuelve, como lo digo yo, no es que se retrasa, no es que haga un retroceso. Pero si es un asunto, como uno, cierta manera, este influjo, perdón, pues, pero todo este influjo del narcotráfico, todo este influjo de la magia, como ha también creado un cuerpo, sí, pero además un cuerpo que no se cuida. Es como la palabra, cuando uno ve las niñas, por ejemplo, o los niños, porque en este caso es también, porque siempre hablamos de lo femenino ahí, también lo masculino. Por ejemplo, entregados a ese asunto de la mafia, ese asunto del no cuidado, ese asunto de entregarse al otro por dinero, ese asunto de... a ese asunto que vemos incluso en mucha música. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que hay lugares que se habían ganado que como que nuevamente se pierden. Y entonces nosotros sí queremos crear un grito que diga que basta, que basta de la violencia corporal, de que basta de que las niñas tengan niños a los 13 años, que basta de comprar vígenes, que basta de colgar cuerpos decapitados en los puentes, que basta de jugar fútbol con las cabezas de los otros, que nosotros queremos es un cuerpo erótico, pero cuando hablamos de un cuerpo erótico no es un cuerpo del coito, sino un cuerpo vital, un cuerpo vivo, un cuerpo que se quiere, un cuerpo que seduce, un cuerpo que está ahí presente y que se ama, y cuando uno se ama, el otro es... tiene que tener también un límite frente al cuerpo de uno, no sé si soy clara con esto. O sea, el cuerpo de uno está en un campo de batalla, en el que el otro también tiene que tener cuidado para entrar en ese coito. Tiene que tener todo el cuidado para no irrumpir de la manera violenta que hace la música, que hace el mafioso, que hace el pendejo este que compra, el pedofílico, el pornoadicto, que no le importa también el cuerpo. O sea, es que el cuerpo erótico es un cuerpo del placer, no del dolor para el otro, y nosotros estamos hablando del cuidado del cuerpo. Bueno, este es otro de los... este es otro de los... de las Poco Show, que decimos, sigue siendo la misma persona, sigue siendo la misma mujer, pero eso se cambió. Nos dijeron que ella era muy linda, que no sé qué, que porque nosotros estamos hablando de múltiples cuerpos, esa persona que estaba colgada era también hechecita. Y nosotros dijimos casual, porque ella era la que se colgó. Si se hubiera colgado otra, pues otra hubiera quedado, pero ella fue la que... O sea, no se escogió, se escogió porque en ese momento era la persona que más agilidad tenía en ese lugar, pero esas críticas las hemos recibido mucho. Que por qué, que miren, que ustedes hablan, y que no. Seguimos en todo eso. El cuerpo caro se confunde con el mundo, no es eso, porque la puede dar una individualidad, ya que esta no está fijada. Nosotros, las personas, estamos dispuestas, abiertas a los efluyos del mundo. Nosotros estamos ahí para que el mundo nos contenga, para que el mundo nos cambie, para que el mundo nos desbarate y nos vuelva a rehacer. Porque si nosotros estamos tan cerrados, de que el mundo no nos puede tocar, el tema no tiene sentido la vida. Precisamente nosotros hablamos de la vida por la idea de cambio, por la idea de transformación, por la idea de lo efímero, por la idea de que siempre somos otros, por la idea de que nosotros variamos, de que todos los días tenemos que discurrir en diferentes estados, de que la monotonía no es un estado posible, porque todos los días son diferentes. Entonces nosotros estamos como en una tónica de lo efímero, del cambio, de la transformación, del alboroto constante, del deshacerse constante, del rehacerse constante, del territorio que se habita siempre desde otros lugares. O sea, un asunto que tiene que ver, como lo propone él, es muy con el trayecto más que con el proyecto, con el andar, con el encontrarnos siempre en otros lugares. Eso sí es una pura propaganda web de una revista, pero nos pareció interesante, precisamente por la relación que se hace aquí con la cara. Bueno, entonces uno de los términos que hemos trabajado es el término encarna acciones, nuestro proyecto de investigación, se llama así, performance, encarna acciones de la contemporaneidad. Ese término a lo mejor estará rodando ahí por el mundo, pero es el término que nosotros hemos apuñado para hacer nuestro trabajo de performance. Cuando nosotros hablamos de nuestro performance, hablamos de encarna acción. Acción y cambio. Surge el recorrido de hecho, llevando los cuerpos hasta el límite, nosotros hemos hecho experimentaciones donde los cuerpos han estado al límite. Dijéramos, no en un riesgo mortal, para que me lo entiendan, pero en situaciones límites, en situaciones de vencer el dolor, de vencer el asco, de vencer el miedo, de vencer un montón de cosas. Entonces hacemos talleres fuertecitos. Talleres en que, por ejemplo, me dicen a mi clófe, no, 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 termine, porque está vomitando mucho y yo no, yo con mi físico, tranquilo. Pues, porque hemos trabajado también precisamente con los fluidos corporales, con la desnudez, con el mirar y ser mirado, con el ser capaz de que nos miren, con el ser capaz de mirar al otro, con el ser capaz de estar desnudos, con el ser capaz de no tenerle asco a nuestros, al sudor o al orino o a la saliva, bueno, hasta ahí, muchachos. Sin detalles. La verdad, unos límites y por eso. El propósito es de hablar que ese concepto del cuerpo es nuevo, que no corresponde ni siquiera a la Edad Media, que no corresponde a los griegos, que no corresponde a los indígenas, sino que corresponde a una racionalidad que nos dividió a nosotros, del mundo, del cosmos y de los otros. Entonces nos hizo ver como unas personas individuales que somos dominantes, además de un mundo que no nos pertenece y que sin embargo creemos que nos pertenece y al que hemos vuelto en Chicuca, sin el cuidado de entender que nosotros somos parte de ese lugar, que nosotros tenemos que cuidar este planeta porque este es nuestra casa. Entonces, si bien no es una mirada muy ecológica porque nuestro proyecto no es tampoco un proyecto ni feminista ni ecológico, sino que es un montón de cositas, nosotros sí pensamos que el concepto de cuerpo racionalizado ha hecho que nosotros nos neguemos mucho, que por ejemplo neguemos nuestra propia indudés, que reneguemos de nuestro propio sudor, que reneguemos de nuestros propios pelos. Eso no quiere decir que estemos en contra de que la gente se apeite o que se ponga teta si quiere, pero sí hemos pensado que hay una necesidad de que nosotros pues vamos a un cuerpo, a un cuerpo que a menos, porque es que a veces muchas cirugías no dan cuenta de un amor por el propio cuerpo. Con eso no estoy diciendo que yo tengo una aristocría y pues me la quiero interesar, no tengo derecho, si son muy planas, me quedo con una estética. No, estamos hablando de la necesidad de reconocernos en nuestra propia carne y de que esa carne sea vital y que sea erótica y que si usted es un gordo lo disfrute. Porque ese es el lugar de la gordura, que usted sepa que usted este montón de gordos que tiene son parte de lo que usted es y que no tiene miedo a mostrarlos y que está orgulloso de eso y que los maneja muy bien. Porque también es, en el trabajo que hemos hecho, a mí no importa lo que usted pese, pero eso sí maneje el cuerpo que usted tiene. A mí no me importa lo alto que usted sea o lo bajito, pero maneje el cuerpo que usted tiene. Es como una invitación, no a ser un cuerpo ideal pero sí a cuidar el propio cuerpo, desde que lugar yo quiero cuidar mi propio cuerpo. Eso no tiene que ver con una manera de ser, tiene más bien que ver con una actitud, con una actitud de seducción, del autismo, de salir a la calle a disfrutar de este cuerpo que cuando usted llega a los 80 del día no me quedo ni una célula en buen estado. Todo el cuerpo me lo bebí, toda la carne me la rumpié, todo el proyecto de vida que tenía. Ya no tengo tipo de sobueno que me voy a la tumba porque me gasté toda la carne. Eso es como le digo. Obviamente estamos emparentados con los rituales de la carne, todo este trabajo que si hacer un trabajo místico nos interesa, lo sagrado, lo mítico, la magia, todas esas cosas de ser nómada, de ser agrario, frenesí, canto, vértigo, danza, violencia, pérdida de sí, de la conciencia, del exceso, de las nacionales, pues también de eso porque es que eso es lo que nos han negado, el exceso, nos han negado, el exceso de risa entonces usted le dice el que mucho habla, mucha tierra, el boca cerrana, el tras monstruo, entonces usted siempre tiene que estar callado en orden de una sociedad que no le permite hablar, ni bailar, ni gritar, entonces nosotros hemos pensado, ustedes también hacemos rumbas, queremos que la fiesta es fundamental, por eso pensamos que no hay límites corporales, individuos, una comunidad que dan al ritmo de la naturaleza y que se integra con su cosmogonía, usted me dice lo que tiempo tengo. Esto por ejemplo, la orgía, por ejemplo, la orgía, que uno piensa que los ríos no son de cuerpos ahí morboseando, y no, la orgía es una comunidad que se encuentra para ritualizar la vida, para danzar, para bailar, eso por ejemplo lo tenía muy claro en las vacantes y si conocemos un poquito de las vacantes griegas, la orgía le dice toda diferenciación y articula al viandarte en un universo, no hay un pensamiento de la diferencia cuando uno está en una fiesta y uno está feliz, no piensa que este es negro ni que este es blanco, ni que este es bonito, ni que este es feo, ni que este tiene plata, ni que este es pobre, sino que en una fiesta todos somos iguales, se quitan las diferencias, una persona que esté pensando probar en una fiesta, usted no está en la fiesta, pues no está, la fiesta se le olvidó de sí, el carnaval es el goce del cuerpo, el carnaval no conoce la diferencia, el otro, si se han ido a las fiestas de San Pacho de San Pacho a uno le pasan, uno está aventado, le pasan marihuana, le pasan chicha, le pasan aguardiente y uno, y usted no está pensando de qué va a vender a esto, usted toma y pasa, toma y pasa, fuma y pasa, y de pronto le pasan un pan y es que hay que hambre y sigue, es eso, y usted no está pensando de quién vendrá este pan, quién ahora ha mordido, va, usted está ahí feliz y él no le importa, ese es el lugar del carnaval, no hay un pensamiento, sino la similitud y la semejanza, el mundo es un espejo donde todos los seres se lanzan entre sí y crea precisamente el carnaval, miren que el policía en pasto no puede decir nada si lo pintan, se tiene que quedar cachado, incluso hay veces que el carnaval es popularse en los policías, aquí no debe haber peleadores cagados sin un carnaval, sí, 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 Bactín, un tipo que ha trabajado, se lo recomiendo también, un tipo que ha trabajado mucho la fiesta en el Renacimiento y en la Edad Media, él es especialista en la fe, él ya se murió, de los, de muchos autores que trabajamos, él por ejemplo es uno de los pocos que está muerto, el investigador de la Edad Media del Renacimiento afirma que en la Edad Media a pesar de toda la reflexión frente a la materia hay todavía un vestido de comunidad a través del carnaval, ustedes saben que que es precisamente en la modernidad donde nace el cuerpo lo que nosotros estamos intentando decir y que el cuerpo anula toda posibilidad del carnaval, que todavía en la Edad Media no hay cuerpo, no hay cuerpo como un lugar de lo estructural para que se lo entienda, o sea, no hay una conciencia corporal como en la modernidad, no hay una conciencia de la diferencia, si incluso uno ve la película, lee el libro mejor, de Humberto Eco El nombre de la Rosa, no se da cuenta que William Noel, muchachito, se me fue el nombre, cuando se mira a un espejo se asusta y entonces le dice a William que pero qué pasó es que no sé ahí hay otra persona, no, no es una persona, no es otra persona, es un espejo porque todavía el individuo no tiene no tiene claro su individualidad, eso nace en la modernidad con René Descartes y todos estos feos que nos metieron en el cuento de que no era diferente de él y de ahí ha salido todo este dolor de las guerras, ¿por qué no las guerras? porque usted cree en Dios y yo creo en Alá, pues, porque usted, miren, la abogada de los países que todavía creemos en los apellidos y en que es más negro y en que más... Barrios, corrobora la mirada a Bartín, Barrios es un pensador mexicano, tiene un libro muy lindo que se llama El cuerpo disuelto, diciendo que se pasa la orgía a las comunidades ancestrales al carnaval de la edad media, o sea, lo que estaba olvidando Bartín y Barrios es que la orgía es toda una comunidad y que el carnaval de alguna manera está matando la orgía, pero que todavía queda un residuo de carnalidad en el carnaval. después va a venir la orgía a matar la orgía y el carnaval. Esa es nuestra tensión, ¿cierto? Todavía en la edad media el cuerpo que les da todavía no corresponde a una unidad, es un contenedor del alma, pero todavía no es un cuerpo, es una cárcel, una cosa ahí, que además es feita, porque es una cárcel del alma. Por eso los de edad media tenían tantas cústulas y sufrían tanta cosa rara, precisamente porque el cuerpo era un contenedor del alma, que es lo que se asemeja a Dios, nosotros no nos asemejamos a Dios por el cuerpo y no por el alma. Es un estorbo, malvado, lascivo, pecador, por ello se niega. Sin embargo, la carne insiste, porque esa siempre insiste, y hasta la iglesia es a través del carnaval que los brazos cometidos. Entonces todavía en la edad media del carnaval es hizo. Bueno, es que esto es muy largo, ¿cierto? Dice Robert Tom, que es un estudioso del cuerpo muy interesante, que a partir de todas las disecciones logradas en el Renacimiento y hasta nuestros días, la carne se despide después de eso es muy breve, o sea, se pierde la carne, la carne es putrefacta y se asimila al cadáver, lo que se traduce en una mutación otológica para inventar un cuerpo, o sea, se mata la carne y la nega y se presenta un cuerpo en la modernidad asociado al poseer, uno no dice yo soy cuerpo, uno dice yo tengo un cuerpo, cuando usted dice yo tengo un cuerpo hay un yo ontológico, o sea, un yo filosófico, un yo racional, un yo pensante que es el que contiene el cuerpo, que es el poseedor del cuerpo, o sea, el cuerpo es un vasallo de un yo y ese yo y ese yo es un lugar de la razón, esa es la tesis que nosotros hacemos, entonces queremos deshacer ese yo de la razón y del cuerpo para volverlo a carnalidad, pura orgía, pura fiesta, no al ser, o sea, ese cuerpo es asociado al poseer, yo tengo un cuerpo, nosotros decimos, es que yo, es que mi cuerpo me duele, y quién es el mí que habla de mi cuerpo, si es claro, como la mirada de un yo por allá al perio, todo raro, la anatomía lo pesa, lo ubica, lo divide, lo categoriza, entonces la carne obviamente es la parte del cadáver y no de la mentalidad, por eso, por eso nosotros queremos volver a retornar a la carne, porque la carne está asociada desde este lugar al cadáver, y nosotros estamos diciendo que la carne, esa carne es la carne que huele, que suda, que no tiene miedo, o de su propia putrefacción, dijéramoslo así, pues que no tiene miedo de sus propios líquidos, por eso además, dice el hebretón, y dicen muchos, que nació la pintura, porque la pintura, dice que va al cuerpo, hay un texto muy bonito, hay un texto muy bonito de un tipo que ha venido a mucha medicina y que es español, que es muy amigo de esta gente de la nacional, que se llama Pérez Salaved, y él tiene un texto que se llama Pintura anémica en cuerpo suplente, y en Pintura anémica habla precisamente del cambio del lugar de la carne al lugar del cuerpo y de cómo el cuerpo, el nacimiento del cuerpo también, y el nacimiento de la pintura porque la pintura es eterna y no sepulta, en cambio, cómo la performance contemporánea vuelve sobre la carne porque usted de alguna manera está en riesgo, esos muchachos allá colgados pueden caer, ese es el riesgo, una pintura, no, una pintura es la eternización de un cadáver, de alguna manera, con eso no estamos negando pues que la pintura sea maravillosa, estamos diciendo por qué la contemporaneidad retorna sobre el cuerpo y un cuerpo presente y aparecen además lugares que antes no estaban contemplados, por ejemplo, el homosexual, la mujer, si usted mira, las mayores performistas que hay en este momento son mujeres, ahora los invito, vienen dos performistas maravillosas que no la pueden perder, una es una de las protagonistas más reconocidas en este momento internacionalmente que es colombiana que es María José Arpona y la otra es Regina José Galindo que es mexicana, no, guatemalteca, guatemalteca, van a ser dos performances que hoy me parece importante y en este momento por ejemplo Marina Abramovic, o sea, las mujeres, la fuerza del performance no solamente están las mujeres, pero si hay una fuerza fundamental de las performistas precisamente porque las mujeres son muy escurridas de la pintura, de las artes en términos generales, la mujer en la pintura era más el modelo, ahora la mujer la performa y la protagoniza. ¿Cierto? Bueno, no sé, pero ellas vienen más o menos los primeros días de septiembre, del 4 al 6, la inauguración del 43 salón, 43 salón, salón de artes es el 4 o el 6 de septiembre y ellas están en esa época. Bueno, entonces nosotros precisamente a partir de todo el trabajo que hicimos en el Cueco Habla, de todo este trabajo que convenía haciendo este febrero, hicimos este trabajo de retraso de carne, entonces la idea de nosotros era aquí como un pedazo de carne que cuelga. Esto fue como parte ya del proceso de cálculo. Estos ya son tomas que hemos venido haciendo de la ciudad para hacer una propaganda fuerza de cápita, entonces la camiseta está al revés y cuando la gente se pone de cabezas pues la camiseta queda al derecho. Estos son los ensayos que hemos venido haciendo de la performance, esto es en la universidad porque además la mayoría son estudiantes de arte. Bailarines, artistas clásicos, teatreros. Estos son experimentaciones que nosotros hemos hecho a partir precisamente del trabajo. Nos parece muy linda esta, con los pies abiertos y aquí nos está mostrando los genitales. Sin embargo, nos damos cuenta que en el espacio donde estamos esta no nos funcionó. Aquí nos funcionó esta es con papel de oro. Papel de oro, ¿cierto? El pan de oro. El pan de oro. El pan de oro. Es un bono. Pues obviamente ya el performa de la semana entrante, pero ese es nuestro trabajo. Nosotros además tenemos otros performas que son mole que mole, badear, derretear, y miren que muchos de los perfumas nuestros son en infinitivo, badear, derretear, revelar, porque nosotros trabajamos no con una pregunta sobre el yo, porque es lo que queremos deshacer, sino una pregunta sobre el devenir, sobre el continuar, sobre el abrir. Entonces, nosotros trabajamos mucho con vernos en infinitivo. No la pregunta por mí, ay, es que yo soy fea, yo soy triste, es que yo soy muy bruta. Nunca trabajamos sobre yo soy, precisamente para deshacer el yo en pos de una comunidad. O sea, nosotros no nos preguntamos sobre mi malestar, sino sobre el malestar del mundo. Como en la idea que tenemos, no de crear una función yoica, sino comunitaria, en la que toda manera de poder se desaiga, se desaiga, se desaiga, se desaiga, para nosotros empezar a construir a partir, aunque sea, por ejemplo, en badear, que fueron tres horas de la gente rodando, rodaron durante tres horas y media, casi cuatro, el mismo dolor de estar rodando y de deshacer el cuerpo en esa rodada, porque eso significó para algunos de ellos muchos morados, muchos dolores, rascones, era el deshacer el cuerpo para convertirse en maná. Incluso los muchachos, que es de las mamas bellas que escribieron en badear, era que ahí tenía mucho frío y que él estaba ahí solito y que pronto a alguien se le pasó por encima, porque también era la idea que se le dijo a la gente no era que tenían que esperar, que si querían pasar por encima de otros tenían todo el derecho. Y él escribe de una manera tan bella que cuando alguien pasó por encima de él, él sintió un calor tan grande y fue una sensación de estar con el mundo que lo que siguió haciendo de él de ahí para adelante fue pasar por encima de toda la gente que se encontraba. O sea, fue un muy bonito, fue un acto completamente comunitario. Entonces nosotros lo que vemos con Decapita, que Decapita tiene esos dos sentidos, decapitar, de quitar la cabeza, porque además nos pone la primera foto. ¿La primera? Sí. La idea es que no se vean los rostros. Bueno, cualquiera de los fotos. Esta, por ejemplo, o la primerita, bueno, alguna de ellas, si hay una por ahí en la mitad, bueno, ven, ven, ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Dónde está? Eso. Si usted ve, la idea que nosotros tenemos es de que la cabeza no se ve, pues por el lugar de Decapita. pero también Decapita es una palabra en latín que significa de cabeza, que es ver el mundo de cabeza. O sea, nosotros ahí tenemos dos acepciones para este, porque además siempre trabajamos, el cuerpo ahora siempre trabaja en una mirada que no sea univoca, sino una mirada siempre alterna. Por ejemplo, en Badear, Badear tenía cuatro significados diferentes y los cuatro nosotros los teníamos trabajar en la performance. Y era que Badear significa pasar un río de una orilla a otra, pero también significa quitar las dificultades, también significa serpentear. De Badear eran muchísimas cosas. Lo mismo de Decapita, Decapita no solamente tiene un sentido de decapitar, por eso está Decapita, porque también es de cabeza. O sea, tiene ese sentido violento porque nosotros no le queremos quitar la denuncia política que hay ahí de esos cuerpos que se maltratan constantemente en nuestras sociedades, de los cuerpos de los niños, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de los hombres, de los cuerpos de los ancianos, pero también le queríamos dar esa mirada erótica de un cuerpo ahí, puesto, con el olor, porque además nosotros no queremos que los cuerpos estén altos sino que la gente pueda andar por esos cuerpos como si estuviera en un bosque de carne, pues que la gente pueda interactuar con esos cuerpos, pues que los tenga al frente, no que los tenga que mirar así, porque miren que ahí se da toda la relación metafísica, el cuerpo por allá arriba y yo como contemplado, sino que el otro se encuentre con el cuerpo del otro y ese cuerpo también intimida porque el cuerpo es nudo, intimida mucho, uno tener ahí el olor del otro tan de frente siempre es fuerte, sí, y nosotros queremos que sea una experiencia. que la gente quiera así estar examinando por allí o por otro lado. pues queremos dejar abierta la posibilidad precisamente de que la gente interactúe como quiera, si usted quiere estar ahí, quietico que esté, pero si usted quiere interactuar, yo sí me imagino que habrá un límite pues para que el que esté colgado no se vaya a sentir violentado, que yo llegue a cogerlo, hacerle cosquillas o a tocarlo, pues, sí, porque nosotros además tenemos tenido como ya varios episodios de escándalo que llega la policía y todas esas cosas, entonces, pues sabemos que es eso, entonces, pues, entonces, si queremos, por eso también, pues, sabemos que la desnudeza ahí es muy fuerte porque además una cosa es que esta parte de aquí está cubierta, pero es precisamente los editales que es lo que más, y las piernas están un poquito abiertas, entonces, sí es, la sensación es fuerte, ahí están cerradas precisamente porque era, era el ensalto, pues, pero la idea es que las piernas estén un poquito abiertas, es tener unas piernas abiertas a frente de uno es una sensación muy fuerte, tanto para el que mira como para el que mirá, entonces, ahí queremos que esa interacción con el mayor respeto, pero también con la mayor seducción se dé, y que la persona que mira esté tranquila al mirar y esté también tranquila a recorrer, que no le diga, no, por ahí no puede pasar, ah, no, no, quieta, no, pues, la idea es que no haya límites, sino que cada cual sepa cuál es el límite y obviamente si habrá que cuidar a alguien que está ahí colgado porque va a estar demasiado, demasiado vulnerable, entonces, tampoco, pues, que yo tengo allá a la alta, ellos han estado, ellos han estado ensayando y han llegado hasta 50 minutos, lo máximo que han llegado son 50, la idea es que estén a una hora, pues, ese es el reto, pero si la gente lleva 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, es precisamente, ah, bueno, porque una de las, consignantes, fundamental, es la resistencia, o la resistencia no como un acto físico, sino también como un acto político, resistir contra el dolor, resistir contra la muerte, resistir contra la opresión, resistir contra los poderes que quieren acabar la vida, porque nos parece que nuestro sistema es un sistema que no le importa pagar con la vida, pues, que nuestro sistema no es un sistema en el que usted se sienta vital y que se sienta vivo y cuidado por el gobierno, perdóneme, pero no, nuestro sistema es un sistema tanático que lo que importa es que usted esté callado, que no jode, que si jode, se muere, pues algo como así, o ve que dice en plan, Pacho Santos que a los estudiantes que les pongan el electrochoc cuando doben las huelgas, ese son nuestros sistemas y él no lo dice charlando, él lo dice en serio, o sea, es en serio, a nosotros no, esto, esto no, no quieren, a nosotros bien vestiditos, sin mucho problema, que la gente no come marihuana, que no haga escándalos, que no haga orgías, que esté en una feria de las flores, aplaudiendo al que pase, porque es que ese es el lugar que la, perdón, pero es el lugar que la pierda se va. Pasan los carros con los dueños disfrazados y usted está aquí en una olla, aplaudiendo, pasan los caballos, borrachos hechos, maltratando a los animales, discúlpense a alguien y se aplaude, pasan los hibeteros, llévate el hijo de mí, chica, y se aplaude. Y usted lo único que hace es ver y aplaudir, en un carnaval se supone que usted no aplaude, que usted está ahí metido, que usted es el carnaval, que usted es el carnaval, ¿cierto? Y que usted sale como quiere, que se disfraza y que beben, o aquí usted todo el tiempo, lo están cuidando, y usted en una valla aplaudiendo. Por mi casa pasa el desfile de carros, mi mamá va a ver el desfile y uno ve la gente en una valla aplaudiendo. Y los del carro... Una pulcritud. Pues, con eso estoy diciendo que a nosotros más que una feria de las flores nos debería decir un carnaval. Un carnaval... Y un carnaval no necesariamente es dolor y muerte, como dicen los... Hay muertes, es que en todas partes hay muertes. Uno no puede decir que en Río de Janeiro o en Río Sucio-Hajalda no hay muertes, chisla. Pero la mayor prueba que la gente puede estar en paz, derrumpiando, es Ustupus... Ustupus... ¿cómo? Ustupus... Sí. Donde estuvieron cuantas personas, más de 200 mil, más de 300 mil, un número así impresionante. También hay una... También hay una estadística, porque ahorita estaba hablando en mi organización en la Comuna 5 que íbamos a hacer un carnaval, que la idea es empezar a hacer un carnaval pequeño en la Comuna, y hablábamos de eso, y es que donde hay carnavales, la gente alcanza a tener un alto grado de... 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 excepción... porque la gente ha llegado a... ¿cómo es que se llama? A lo olvido de sí. A lo olvido de sí. A todo eso, ¿cierto? Y eso, pues esa es la idea, también, ¿cierto? A nosotros nos tienen adiestrados cultura metro y pasan la fiesta a las flores, pues estamos totalmente adiestrados, y que pues qué bacano ir rompiendo. Y el carnaval viene de carne, de la carne estolenda. de untarse, de echarse los... de echarse polvo, de echarse harina. Le decía yo a un compañero mío que en Segovia lo hacen el 16 de... de julio, el día de la Virgen del Carmen, y ellos se echan... orines, se echan... se echan... se echan... una cosa que es... moresco, se echan moresco, y se embadurna, y todo. Yo le decía a mi amigo, una vez, a mí me echaron boñinga en el cuerpo, y yo me... o sea, me fueron a echar, y yo corrí, 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 pero cuando yo sentí ya la boñiga, yo no, esto lo tengo que replicar, y ya nos embadurna, boñiga, porque cuando llegas a esa, a esa situación, logras romper con todo, y logras alcanzar la libertad, ¿cierto? Y aquí nos tienen adiestrados, y también, por esos adiestramientos, es que sean las otras situaciones de excesos. Claro, porque es que, porque es que, precisamente lo que pasa en el río sucio, para no hablar de río de Janeiro, de río sucio, o de pasto, es precisamente que la gente está tan ocupada de su carnaval, que son seis meses para, para preparar el carnaval, y seis meses para descansar del carnaval, porque es un exceso, es excesivo, es completamente loco, los que han ido a los carnavales, a ellos es una locura, que es la gente demente, pero que la gente se cuida, eso no es cierto, pues, de que yo, la gente sí se cuida, porque está tan feliz, que está en una comunidad completamente feliz, si la gente se cuida. ¿Qué es lo que está? Yo cuando estaba, en el colegio, yo creo que ya en este momento, con la educación que yo lo recibe, la importancia del tema que ustedes están hablando, para mí ahora, tiene todo el sentido del mundo, yo estaba en el colegio, la clase que yo creo que más me oía, era esa explosión corporal, que era como la de allá, igual así se la ponen a uno, y es terrible. Y ya uno, lo que acabo de decir, es como que ya uno, yo, como que uno se arrepiente, como hay esa parte, porque yo le voy a agregar a lo que vos decías, de dominar el cuerpo, es conocer el cuerpo, porque no lo conocemos, no tenemos ni idea, de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y hace un tiempo, yo me reunía con unos amigos, hablando de educación, y había uno que siempre decía, empecemos estirando, porque es que tenemos, así hablemos de educación, conozcámonos, siempre hemos girando, bueno, los dedos, siempre hacía, y ustedes, como, lo que, pues eso es como, como lo importante que es para mí, haber escuchado hoy, porque es un tema que estoy hablando, pero ahora quiero hacerte una pregunta, y es, ¿ustedes no han pensado hablar de esto, en colegios, o lo han hecho, o lo han tenido, es como algo allá, ¿no han intentado entrar, como a esa parte educativa, como de hablarle a los pelados, pues, sino verdaderamente, yo creo que es que hay que hacer, ¿no? Claro, usted tiene toda la razón, además porque uno empieza con los profesores, a darles clase, yo he trabajado con profesores, y eso es terrible, dice a los profesores, toque al otro, y el otro es que, pero toquelo, pero toquelo, restriega de buena, lo toquen, no, no, no se restriega en el otro, de los dos, con imagineros, el cuerpo ahora es muy amigo, una corporación que se llama imagineros, y imagineros, tiene un proyecto performático en los colegios, pues, no tanto en los colegios, pero sí con la comunidad de, de la comunidad 3, de Manrique, hemos trabajado en la de la Fuez, sí, pero es muy difícil, porque los profesores son los primeros que, y entonces, por ejemplo, no está con los pelados, y el profesor se queda ahí vigilando, solo uno dijo el piso, se queda vigilando, entonces, es uno bueno, libertad, Juanito, así no se siente, libertad, pero con límites, entonces uno dice, no, pues, uno ve con los ojos cerrados, y uno juega, hace no sé qué, y el profesor, pero niña, cierra esas piernas, bueno, tiene sentido, entonces, lo primero que hay que hacer es una sila, el profesor, vea, no entre, vean que los muchachos estén tranquilos, es muy difícil, y los profesores, hacer un taller con profesores, es de las cosas más difíciles, vean, yo he hecho talleres en el museo de Antioquia, hay profesores que van, les dicen, no, por favor, ir con ropa de trabajo, van con tacones, ¿de trabajo? de trabajo, es que para la ropa de trabajo, es que para la ropa de trabajo, bueno, pues a mí, entonces, quiten los zapatos, ay, yo no me quito la panza, bueno, y eso uno dice, pero es que va a trabajar, con los niños, cuando un profesor, no es capaz de quitarse los zapatos, para una clase, en la que vamos a hacer relajación, y masajito, entonces les dice, un automasaje, y no, pero toquese, pero toquese, pero toquese, pues, por ejemplo, o, entonces pasan así, entonces es muy gracioso, van así, entonces se hacen aquí, pero aquí, esto también es carne suya, ¿qué le dijo a usted, que esto no es carne suya? Esto es carne suya, no, y claro, uno no puede llegar a un muchachito, de 15 años, que está en toda su posa sexual, vamos a hacer un masaje, aquí entre todos, pues, el pelado se dispara, se dispara, uno tiene que manejar eso, con mucho cuidado, no, expresión corporal, y ahora todos cortos, no, 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 uno quiere llegar a esos muchachos, que medio, vean, nosotros hacemos un ejercicio, de las manos, que es tocarse solamente las manos, entonces les tapamos, les tapamos las ventas, les tapamos los ojos, y empezamos a decir, búsquense las manos, pues no pueden tocarse no las manos, hay que poner esos límites, y empieza, es muy penado, pero ha sido maravilloso, precisamente, porque uno se da cuenta, claro, porque uno se da cuenta, los miedos que hay, frente al propio cuerpo, el miedo al dolor, para las niñas, es impresionante, el miedo al dolor, en nuestro propio grupo, que se supone, que allá llevamos tanto tiempo, hay mucho miedo, por ejemplo, cuando las niñas, tienen su menstruación, a que eso huela, y me dicen, ¿qué huele? ¿qué hace? eso huele, y yo, 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 yo leo, y yo leo, y yo leo, pero entonces, ¿cuál es el problema ahí? pues, ¿cuál es el miedo a que huela? pero además, eso no huele asqueroso, ni feo, ¿qué huele? pues como cuando usted suda, huele, si usted come ajo, huele, coma, coma, de una vez, hice un trozo, comí como, dos semanas remolacha, el chichime, le ha rosado, y el popó también, y era como, muy bonito, pero eso rosado, obviamente, me veía la risa, rosado, pues, claro, es que, si usted come remolacha, el popó le da besos, ah, si usted come ajo, el cuerpo le huele a ajo, si usted come mucha zanahoria, el cuerpo le va poniendo, no dicen que las personas que necesitan, no se hacen comer zanahoria, claro, para que el cuerpo vaya cogiendo colóncito, es muy lógico, entonces, nosotros tenemos mucho miedo a que el cuerpo vuela, a tener caspa, a tener caspa chicha y me cuenca, cuando nosotros le estamos diciendo, incluso a la gente allá, que los que no tengan miedo, de afeitarse, no es la frente, porque es que, es muy rico ver un cuerpo peludo, y un cuerpo pelado, pues, para nosotros sería maravilloso, que es que hay uno, bien peludo, que pierde uno en esa salva, y otro que esté pelado, pues, porque precisamente son las, es el reconocimiento, y la valoración, y la valoración, de los olores, y todo eso, que bacano, pues, no sé, perdón, que te interrofas, claro, muñeca, pero la verdad, pues, es como, esta hora de aquí para mí, yo venía, como a ver el, algo así, no sabía, pero realmente no tenía idea que era esto, ella era esto, María Victoria había montado esta imagen, ¿cierto? pero, la verdad, yo, lo que acabas de exponer, me parece sabrosísimo, y delicioso, porque es que, no sé, el cuerpo, nos montaron tanta cosa, contra el cuerpo, o sea, a mí te creo que había una cuenta, de restricción, bueno, ay, color, yo, estoy en fe, yo, me, ¿cierto? y a veces, y yo soy de las que me lavo los dientes, que me he hecho esa dental, que me cepillo la lengua, porque como voy a estar al lado de un chico, y de pronto le huele maluco, ¿cómo? se me ocurre, y si a alguien le huele maluco, yo, le huele maluco, y seguir reconociéndonos, y seguir valorándonos, ¿cierto? porque no podemos pasar en la vida, a la vida incógnome, pues cuando yo tengo una cicatriz, me encantan las cicatrices, porque es que habla de mi vida, de la historia, es que la cicatriz son las historias, es que nosotros hacemos un trabajo, también muy bonito, de, de, con el cuerpo del otro, así, ya sin, ya en el suyo, ya muy tiempito, entonces ya se le conocen a la gente, que se le quemó un pelotita, y entonces empezamos a derivar las cicatrices del otro, entonces hacemos un mapa, del cuerpo del otro, y entonces el otro empieza a contagiar esta cicatriz, y eso es muy bonito, cuando yo era chiquita, me metí, yo no sé qué, con la plancha, ahí está, yo no me acuerdo cuando me hice esta, no me acuerdo, tan sea, pues entonces uno se la pinta, se la empieza a contemplar, pues como la valoración también, de la historia que tiene su cuerpo, como un relieve, es que su cuerpo no es claro, usted tiene salientes, gorditos o planitos, pero usted tiene salientes, usted tiene ninguna persona aquí, me puede decir que no tiene ni una sola cicatriz, porque usted no ha vivido nada, usted nunca se cayó, te rastro, pero es que la mamá, la mamá y las mamás, yo ahorita hablaba con ellas, de todo lo que hacen las mamás, que nos sobreprotegen, nos vuelven unos inútiles, y nos vuelven unos parásitos, entonces, no se caigan, no se ensuyan, no se caigan, y logran pasar los años, pasan los años, y logramos muchas veces, pasar incólogos, pues, limpiecitos, aseaditos, peinaditos, impecables, es muy charro, porque vamos allá, en la universidad, en el que yo, uno puede ver la diferencia, entre los de música, y los de teatro, cierto, los de música, son así, todos pulcriticos, todos arregladitos, y los de teatro, así, pero también, y tiene mucho que ver, con las familias, también, cierto, las familias, que quieren que estés así, toda decoradito, cierto, que bonito, no se, definitivamente, el cuerpo, hay que explorarlo, y explotarlo, que bacano, y no necesariamente, pues, porque también, la invitación, yo le digo, más de la pinche, después de que vi, que estaba bien ahí, la invitación, yo lo doy porque quiero, de repente, es una invitación, de repente, atrae mucho, lo algo erótico, cierto, y yo hago las cosas, porque quiero, cierto, no porque me las imponen, pero en esta sociedad, en esta sociedad occidental, en Antioquia en particular, estamos todo el tiempo, con unas cargas, y con unas imposiciones, tan tremendas, que definitivamente, no somos felices, cierto, siempre está, el otro señalando, juzgando, marcando, que rico poder, pues, de vez en cuando, liberamos, si, porque tampoco, el placer, vivir el carnaval, aunque sea un saludo, claro, ¿alguien quiere alguna, otra pregunta? puede serla, pues, no, muchas gracias, son muchos, el bono, el bono, el bono, el bono, díganle, el bono, bueno, el bono, es que si alguien, se quiere acercar ese día, y comprar, o comprarnos un bono. Nosotros de alguna manera tenemos una página en Facebook que se llama El Cuerpo Habla, el Cuerpo Habla, el Cuerpo Habla, el Cuerpo Habla, el Cuerpo Habla o el Cuerpo Habla. Estamos en la hora de sacar la manita, pero tenemos un blog y está en Facebook y allá sale información sobre bonos si alguien le interesa comprar el bono. La obra, la performance es gratis, nadie tiene que pagar nada. Lo del bono es muy voluntario, pues, y es muy voluntario. Y es desde 10 mil pesos hasta lo que quiera la gente da, pero usted no tiene que pagar la entrada. O sea, ni se le va a mirar mal porque no compre el bono, no. Allá entra todo el que quiera. Lo del bono es porque si no, si no faltan los recursos para ciertas cosas, entonces por eso se está vendiendo aquí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como siempre, para cerrar, invitarnos el martes, este mes lo es porque quiere estar cumpliendo dos años y la idea es hacer un homenaje a toda esa gente que ha estado acá, a todos los que hacemos parte, a todos los que hacemos parte, a todo el parche, y no hablo siempre. En todo caso, no, bueno, invitarlos el martes pues como a esa, a esa, qué sé yo, como a ese parchecito, a ese carnaval, bien, bien, bien. Pero bueno, no, eso es lo que va a pasar el martes entonces. Y muchas gracias por haber venido y disfruté de la noche. kasih. Ay, la carita, pero si les ha llegado, si no... la porter voluntaria también. Muchas gracias a todos. ¡Vaya muy bien! Aplausos. 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 Aplausos.